con una pluma. Vemos aquí una escriba maya con su laptop. Ahí está su pantalla, se parece esto. Esta foto me gusta porque vean cómo la relación con los objetos a pesar de las distancias en el tiempo son similares. Y cómo diseñadores y gente de cómputo y eso seguimos teniendo las mismas posturas que los antiguos. Bueno, tipos de letra maya, tan diferentes como los nuestros. Diseño industrial, diseño de envase, maya, una taza de chocolate. Texto, también tenían partes donde vean puro texto como esto. Diseño editorial, aquí tenemos puesta en página, ilustración, demás. ¿Cómo funcionaba esto? Vamos a verlo rapidísimo. Los mayos pueden escribir con un símbolo ideográfico, en este caso Balam, que significa jaguar, que deriva de la cabecita de un jaguar. Lo podemos reconocer. Pero tenían maneras, sobre todo la de abajo, totalmente fonéticas de comunicar esa palabra que es Balam. La vocal final no se pronuncia, pero tenemos la sílaba Ba, la sílaba La y la sílaba Ma, Balam. Y ese es como principalmente escribían los mayas. Por eso fue muy difícil descifrar los glifos. Aquí vemos unos glifos extraños, misteriosos, probablemente muy antiguos. Son muy antiguos, tienen aproximadamente año y medio de antigüedad. Los dibujé yo. Basado en los antiguos glifos mayas, aquí tengo un poema en español, que es un poema de Sor Juana, pero ¿cómo se escribiría en glifos mayas? Entonces vemos la primera palabra, el primer glifo, que es un compuesto de silabitas, es la palabra piramidal. Funesta, de la tierra, nacida sombra, al cielo encaminaba. Ahí nos podemos ir, ¿no? Pero, fíjense, ¿qué hubiera pasado si en lugar de que llegara aquí a España, que hablaba un idioma derivado de latín, con una letra latina, los mayas hubieran llegado a Suecia y a Noruega, en barcos? Posiblemente el sueco y el noruego y el danés se escribieran con glifos mayas, ¿no? O sea, podemos ver que hubiera habido encrucijadas de la historia impredecibles, ¿no? Interesantes, tal vez, ¿no? Bueno, no nada más los mayas, sino, aquí vemos libros mixtecos. Este es un códice que es el Borgia, que es una locura de códice, es una maravilla. Está en el Vaticano. Y, bueno, vemos un nivel de síntesis del logo, de riqueza y sal, fantástica, ¿no? Este es otro códice que es el Feyerbar y Mayer. Pero me gusta esta página porque es muy antigua, pero, vean, está súper nueva, ¿no? Y ese cuadro de abajo es una proporción áurea, es un rectángulo áureo. O sea, no nada más Leonardo, sino la gente de acá en México descubrió esas proporciones matemáticas. Bueno, aunque no lo crean, esto no es Illustrator. Probablemente es una versión muy anterior. Pero, a mí me impresiona la calidad de línea que tenía la gente que hizo estos códices. Es fantástica, ¿no? Bueno, rápidamente, para poner un poco en contexto lo que hacen otros lados, hay que ver lo que hacen los chinos, por ejemplo. Cómo ellos, un concepto, que en chino se dice shu, en maya se dice tzip, significa caligrafía. Cómo se puede representar ese concepto de dos modos tan diferentes, ¿no? Tenemos el japonés, jiragani katakana, tipos móviles chinos, que son anteriores a los de Europa, árabe. El árabe es increíble, ¿no? Fíjense, aquí, todas las líneas así, no rectas, ¿no? Pero las líneas fluidas son consonantes y las pequeñas cositas, cuadritos que vemos ahí, son vocales. Y son algunas aspiraciones de pronunciación. Eso, aunque no lo crean, es árabe. Entonces, podemos ver que la flexibilidad de la escritura es impresionante, ¿no? En el mundo. Este es griego, este es armenio, georgiano, de Banagar y de India, lo usan millones de personas, este. Tamil, también de India, este, tailandés. Y bueno, regresando al ámbito de la letra latina, vemos cómo escribía la gente antes de que tuviera computadoras o máquinas de escribir, ¿no? Esto eran las formas de, de propiedades, por ejemplo, ¿no? Esto es de Puebla, en el siglo XVII. Este es el acta de matrimonio de mi tatarabuela, de Tulancingo Hidalgo, en 1892, antes de que llegaran las máquinas de escribir. Entonces, los notarios realmente anotaban con plumilla, ¿no? Y aquí vemos que podían tener muy buena letra, ¿no? Estas son cosas populares que uno ve, changarritos en todos lados. Concéntrense en la letra. Chau. Pero bueno, también son inspiración, ¿no? Letreritos de changarritos populares que uno ve en todos lados. Y aquí, de una manera mucho más modesta, tal vez, pero uno encuentra ideas interesantes para hacer fuentes. Letreros de cabaret de los setentas. Fíjense, también interesante, ¿no? Trabajo tipográfico. Manuscritas populares. En fin. Bueno, todo esto es fuente de inspiración para la labor de quien diseña letra, ¿no? Del diseñador de letras, de logos, todo eso. Entonces, vamos a ver, les quiero mostrar algunos proyectos que yo he hecho de tipografía, empezando por orgánica. Y bueno, aquí vemos cómo va evolucionando una idea. Fíjense, cómo de un pequeño trazo de lápiz puede uno sacar ideas para una letra, ir abocetando, trabajando, hasta llegar a algo digital, vectorizado, y finalmente, a una familia tipográfica completa. El proceso puede llevar, a lo mejor, meses, a lo mejor años. Pero bueno, para mí siempre parte del lápiz. Mezclo yo mucho lápiz con ilustración. Me gusta mucho dibujar y dibujar letras a la vez. Y de aquí surgen, pues, estas ideas. Todo esto que ven son bocetos a lápiz de mis libros de bocetos. Y cómo de ahí se van concretando ideas que llegan a la computadora. Este es Integra, ¿no? Mexica, este fue un intento de ligar la letra romana con el carácter azteca. Y bueno, vemos cómo va evolucionando la idea. Tomé elementos de pirámides, tomé elementos de gráfica mexica y bueno, para llegar a un diseño tipográfico. Aquí vemos la fuente completa, que la pensé sobre todo para el idioma náhuatl, donde hay muchas X, hay muchas Y, Z y demás, ¿no? Neocódex es otro proyecto basado en glifos mayas. También, ¿qué tanto podemos juntar dos tradiciones tan diferentes como los glifos mayas con la letra latina? Entonces, bueno, aquí vemos el resultado en la computadora y finalmente la fuente final, que tiene esta inclinación que traen los glifos mayas que vemos en muchos códices. Aztlán, este es otro proyecto, mexicanista, mexicano, mexicanista, también partió de ideas de libros de bocetos que van madurando y finalmente llegan a una fuente digital. Fíjense que a mí me resulta muy difícil pensar directo en la computadora. Digo, porque uno está haciendo un diseño y ese dibujar es pensar. Es una manera diferente de pensar más visual, pero a mí me ayuda mucho pensar tener un lápiz siempre, ¿no? Entonces, yo les quiero recomendar que no nada más tomen la tecnología de punta de la computadora, sino la tecnología de punta de un lápiz afilado, ¿no? Porque eso siempre va a estar ahí, ¿no? Bueno, Arcana es un proyecto bien interesante para mí porque parte de llevar la tipografía personal, una caligrafía suelta, vistosa, muy personal, a una fuente digital que cualquier persona puede teclear y pues el resultado fue, el proceso fue muy difícil para mí. Hace unos, debe ser 12, 13 años, mandé un portafolito de mi trabajo a Adobe Systems. Adobe, bueno, ustedes saben, Fabrica Photoshop, Fabrica Illustrator y otros softwares y dieron estos dibujos y me dijeron queremos una fuente basada en esa manuscrita y me aboqué hacia la fuente y nunca sabía en lo que me metía porque estaba dificilísimo, ¿no? Y aquí vemos cómo fue madurando el concepto hasta llegar a estos originales en tinta que al escanearlos y trabajarlos con mucha precisión dio esto, ¿no? Que ya es el original en la computadora que conserva pues este trazo un poquito mordido de la tinta que tenemos al escribir a mano. Y entonces me di cuenta de algo importante, ¿no? Está el medio analógico, el medio de la mano del papel y está el medio digital y pasar una cosa de un mundo a otro a veces no es nada fácil, ¿sale? Entonces, este, no es uno un...